Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo está Iztacalco? ¿Cómo están los hombres de Iztacalco? ¿Cómo están las que mandan en Iztacalco? Eso, eso, se oye la energía de las mujeres, muchas gracias, amigas, amigos, por esta oportunidad de venir a saludarlos, estoy muy contenta, vamos muy bien, estoy aquí porque estamos llegando al cierre de nuestra pre-campaña y estoy aquí muy contenta porque se los dije, estuve aquí en Iztacalco y les dije que con su apoyo iba a regresar convertida en la precandidata del PRD, del Frente y aquí estoy, aquí estoy, ganamos las encuestas, con el apoyo de ustedes ganamos las encuestas y hoy se los digo otra vez, viéndolos de frente, voy a regresar a Iztacalco, convertida en la primera jefa de gobierno de esta ciudad, lo vamos a lograr, vamos a ganar con el apoyo de la gente. Estamos contentos porque hemos sido muy bien, ustedes lo saben, aunque en el otro proyecto salieron antes de tiempo, burlando la ley, nosotros con muy poco tiempo, conformados como frente, con muy poco tiempo de que se tomaron las decisiones en nuestro partido, en el frente hemos sido creciendo en las preferencias de la ciudad, hoy las mediciones nos colocan en un empate técnico y se los digo con toda claridad porque ustedes lo saben bien, caballo que alcanza la gana y esta yegua ya alcanzó, vamos a ganar la jefatura, vamos a ir con todo, vamos a ganar Iztacalco, vamos a ganar Iztacalco, vamos a ganar Iztacalco con este equipo de hombres y mujeres triunfadores, ¿verdad que sí lo vamos a lograr? Es muy importante, es muy importante tener el apoyo que hoy se está manifestando aquí en Iztacalco, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, que se oiga fuerte, hoy estamos aquí en Iztacalco, más de 10 mil personas reunidas y vamos a hacer muchas más, vamos a hacer muchas más. Nuestro proyecto está creciendo en el ánimo de la gente, la gente sabe que es con este frente con el que vamos a poder mejorar la vida a la gente de esta ciudad, eso lo está midiendo la gente, por eso es importante la reunión que estamos teniendo aquí el día de hoy, porque ustedes lo saben bien, amigas y amigos, hay un problema importante en el país, estamos en una situación de emergencia, por más que nos quieran convencer, ustedes lo saben bien, la inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de oportunidad para nuestros jóvenes, eso no es normal, por más que nos quieran convencer, no podemos aceptar que este es el país que nos quieren meter, eso también le pega a la ciudad, y tenemos un problema porque hoy hay algunos que piensan que la forma de resolver estos problemas es como lo hemos venido intentando hace 30 años, eso no sirve, en 30 años no solo no hemos mejorado, el país va para atrás, ustedes lo saben y lo sienten bien, no es cierto que estamos peor que hace 30 años, verdad que sí, ustedes se imaginaron que llegaría el día que pagaríamos más de 120 pesos por un kilo de carne, no verdad, se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate, no, no, verdad, se imaginaron lo más duro, lo que más nos duele, se imaginaron que llegaría el día que viviríamos con miedo, que no podemos permitir que nuestros hijos salgan a la calle porque nos da miedo lo que pase con ellos, verdad que sí, pues hoy lo estamos viviendo y no nos vamos a resignar, por eso es muy importante organizarnos, ponernos de acuerdo y aquí tenemos que reconocer el PRD, el PA, Movimiento Ciudadano, supimos entender el momento difícil del país, supimos poner por delante el interés de la gente, hay una diferencia importante, cómo nos unimos nosotros y cómo se juntan del otro lado, del otro lado los incongruentes, porque el diccionario dice que el incongruente es el que dice una cosa y hace otra, ellos son incongruentes, porque se juntan solo con una obsesión de poder, solo así se explica a uno que todo lo que criticaron, todo lo que combatieron, hoy está en sus filas, eso no pasa aquí en el frente, nosotros estamos trabajando por un proyecto, porque es la única forma de resolverle los problemas a la gente, es muy importante que nos ayuden a informarle a la gente de este proyecto, yo sé que me van a ayudar, verdad que sí, por eso les quiero decir que no tengan duda, que ustedes a la hora de irle a hablar a la gente de este proyecto, le digan sin duda, con seguridad, que Barrales no les va a fallar, se los digo viéndolos de frente, porque nunca le he fallado a la gente, soy mujer de palabra, ustedes conocen mi trayectoria y ustedes saben que pueden hablar de este proyecto y de esta candidata, porque ustedes le van a decir a la gente que yo estoy aquí porque me lo he ganado, yo no vengo de una tópola, a mí no me puso el dedo de nadie, no me sacaron de una lista, estoy aquí porque he trabajado, estoy aquí porque mi amor por esta ciudad está probado, tengo muchos años trabajando, conozco a la gente, igual que ustedes empecé desde abajo, muchos años conociendo a la gente y lo vamos a lograr porque en este proyecto le tenemos amor a nuestra gente, yo llevo a la gente de esta ciudad en la piel, en el corazón, en muchos años de esfuerzo y les quiero decir que ustedes pueden asegurarle a la gente, a los vecinos, a los amigos con los que vamos a hablar, que Alejandra no va a fallar, porque igual que ustedes, les pregunto, ¿cuántos de aquí son papás o son mamás? A ver, levanten la mano, ¿muchos? Hay muchos, somos muchos los afortunados papás y mamás. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más quiere un papá y una mamá? No queremos que nuestros hijos, cuando sean grandes, estén orgullosos de nosotros, ¿verdad? Yo también quiero lo mismo. Tengo una hija que va a tener casi tres años, se llama Máxima. Igual que ustedes, yo quiero que mi hija esté orgullosa de mí, ella ya va a la escuela y yo quiero que cuando la gente la vea le diga salúdame a tu mamá, pero no como hoy le dicen a muchos que no cumplen. Yo quiero que le digan salúdame a tu mamá, porque gracias a ella recuperamos la paz y la tranquilidad para caminar en las calles de esta ciudad. Quiero que le digan a mi hija. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos empleo. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella nuestros hijos van a la escuela. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi compromiso y no le voy a fallar a mi hija y no les voy a fallar a ustedes. Yo sé que me van a apoyar y necesito que ustedes tengan información. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a platicar de Alejandra? Ustedes le pueden decir a la gente que Alejandra tiene trabajo, trayectoria y tamaño. Trabajo porque ya me conocen desde hace muchos años, incansable recorriendo esta ciudad. Trayectoria porque sabe que en diferentes momentos he recorrido esta ciudad. Como legisladora, diputada local, federal, senadora de la república, secretaria de educación, secretaria de turismo, secretaria de desarrollo social, presidenta del PRD en la ciudad, presidenta nacional y voy por la jefatura de gobierno. Vamos a ganar la jefatura. Vamos a trabajar para sacar a la gente adelante. Ustedes lo saben. Ustedes saben que le vamos a cumplir a la gente. Ustedes saben que no vamos a fallar. Y se los digo de manera muy clara. Yo también los quiero. Y eso se nota. Uno solo puede defender lo que ama. Y yo amo a mi pueblo. Yo amo a la gente de mi ciudad. Por eso la vamos a ayudar. Vamos a trabajar para salir adelante. Les quiero decir, amigas y amigos, que vayamos juntos, que trabajemos fuerte como lo sabemos hacer. Les quiero decir, además, es muy importante que lo sepan. Con el apoyo de ustedes, cuando me convierta en jefa de gobierno, voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. Porque son las que más lo necesitan. Ayudar a las mujeres es ayudar a los hombres. Ayudar a las familias. Ustedes saben que cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicamento, en apoyo para las familias. Por eso se los digo, vamos a ayudar a las familias. Vamos a ayudar a nuestras mujeres y lo van a ver. A las pruebas me remito. Vamos a trabajar fuerte por la gente de la ciudad. Que viva el PRD. Que viva Acción Nacional. Que viva Movimiento Ciudadano. Que viva la gente de Iztacalco. Vamos a ayudar a las ganar. Vamos con todo. Vamos con alegría y que no quede duda. Vamos a ganar con Ricardo a Naya la presidencia de la República. Muchas gracias, amigas, amigos. Hasta la victoria. Vamos vamos con todo. Vamos con todo. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Que se escuche ese aplauso para nuestra próxima jefa de gobierno, Alejandra Barrales. Barrales, 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 Barrales. Barrales, 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 Bar